Despacito Despacito, por favor Suavemente, como prisa Dame amor Sin apuro Ven a mi Andate, andate Sentir que nace así Tus caricias Avidez Tercio pelo en la noche Calidez Me complaces Sabes bien Andate, andate Sin prisa Tú también Soy tu vida Tu canción Toda tuya Sé que soy sin condición Soy tu canto Tu placer Andate, andate Despacio en tu querer Andate, andate Ay tanto Que es por ti Cuando miras Hay por ti Sensaciones Que estremecen Todo en mí En silencio En silencio Amame Soy tu canción Soy tu canto Tu placer Andate, andate Despacio en tu querer Andate, andate Ay tanto Que es por ti Ay tanto Que es por ti Andate, andate Andate, andate Despacio en tu querer Andate, andate Ay tanto Que es por ti Andate, andate Ay tanto Que es por ti Ay tanto Ay tanto Toda tu